bueno si esta es toda la si esta es toda la Pokedex me parece ser que no hay nuevas mega evoluciones como ya se suponía o que han metido lo de los movimientos setas y tal a mí no me gusta eso porque a una mecánica que aunque fue un shock en principio acaba gustando y acaba reduciendo mucho el competitivo entonces ahora bien de hecho yo es que hubiera preferido más mega evoluciones en vez de la forma yo pensaba que la política iba a ser cada generación metemos 20 mega nuevas bueno 20 más mucho que 15 hasta tener a todas las evoluciones finales o la evolución que no evolucionan conmigo todo el mundo tiene su mega piedra entonces cuando tiene un equipo de series cuál va a ser van a ser los normales van a ser las mega y es una lástima que eso hayan parado yo espero que en el futuro lo retome pero bueno ahora bien teniendo eso ya en la mesa que no va a haber mega evoluciones si me gusta que para las normas vc las hayan quitado porque si no iba a pasar y va a tener los mismos equipos cambiando más o menos de todas formas por lo que he leído creo que no es que la hayan quitado no 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 están quitadas pero creo que para el competitivo no se van a usar ya no no pero digo que no es que la hayan quitado para la vgs es que no se van a poder llevar pero no porque estén prohibidas sino porque no puedas tenerla es decir te explico el poké banco no se abre hasta enero y me parece que el siguiente vgs o el torneo de alola no se que no sé si aquí podrás conseguir un piki o un de estos mega evoluciones tendrás que pasarlo de otra edición creo pero de todas formas el vcc nuevo es cada año que viene creo que es el 2017 creo que no creo que por lo que he leído hay un torneo o sea que en diciembre por eso se justifica un poco lo de sólo porque el mundo pueda ser capturado de narola porque un eje frecuente temporal la que se libera el poké banco creo que bueno no sé si a el torneo mundial de pokémon o simplemente un torneo de pokémon pero es un torneo de pokémon de la séptima generación ya de alola y han salido las reglas del combate por puntos de toda mierda que sólo se puede utilizar pokémon de alola pero no porque los otros estén prohibidos sino porque el que banco no está abierto y por lo tanto no te lo puedes pasar y no lo puedes usar que bueno si en parte está prohibido porque si tú dices me hago te saco a un blast y que donde coño has consiguió eso que la he hecho con el porque se ha hecho si no es eso no es que estén prohibidos simplemente que como el porque banco no está abierto no te lo puedes pasar entonces ya una vez que se abra el porque banco imagino que ya dirán bueno pues se permite intentar que a lo mejor lo de las mega evoluciones no pero ya si se podrán utilizar el resto de poca de entera y demás porque ahora mismo las normas que estaban te decían que sólo se podían conseguir o sea sólo se podían luchar con los de las pocas de dos lola entonces qué significa porque supongo que la poca de nacional no estará hasta que no esté el porque banco por eso solo lo de las lola que tampoco me parece mal porque dice bueno tienes nuevos pokémon así que búscate nueva estrategia si de hecho será servirá servirá para este equipo será muy interesante porque será todo nuevo bueno si muchos equipos van a tener que configurarse de forma completamente nueva porque a lo mejor un determinado sweep es físico que te encajaba muy bien para este equipo ya no lo puedes meter porque no sale la lola y pero aún así aunque sean normas temporales espero que cuando se abra el banco por lo menos en vcc luego ya te pasa a tu torneo pero en un vcc para no volver a repetir en los errores de meter groudon y kiogre y que todos los equipos sean exactamente iguales porque quiten las mega piedras y por lo menos no volvamos a ver los mismos equipos porque si mete las mega piedras y no mete un pokémon nuevo con mega va a volver a ver un equipo en torno a megalaca y va a volver a ver un equipo en torno a mega tiranita o a mega su puta madre y pero bueno de equitativa tío bueno y vamos a ir acabando ya porque se suponía que este especial iba a ser largo pero no tan largo que llevamos ya cerca de horas 40 charlando de pokémon llevamos aquí una rita buena vamos a intentar conectar más rápido vamos a tener este vídeo yo pensaba hacerlo solo en un vídeo aunque fuese un poco más largo pero vamos a tener que hacer como lavabo de paladame y cortándolo por partes de 10 minutos creo que si aunque las partes sean más artificiosas estén cortas más artificiosas pero creo que vamos a tener que tirar aquí bueno ya va a terminar las formas pikachu de ash que no sé por qué cojones hay que meterle cosas de mierda del anime a los juegos pero en fin se me pasó lo mismo con greninja que no me gusta porque tengo que confirmar que hace sí sí y ya no sólo exista porque la forma de greninja ash está guapa pero por qué coño se tiene que llamar greninja ash o greninja afecto si es si es la forma afecto de esa ya está pero no la forma ya no vayáis aquí tan mucho tipo por ponerme eso eh cuidado cuidado que me pongo aquí pero no será otro será un greninja especial con esa habilidad vale vale y otra bueno en pikachu eso que le han metido gorritos que son las distintas gorras de a incluso también hay una que es la gorra de red y creo que hay una que no identifico que es rosa que no sé cuál será pues está la de las cuatro a la lleva al revés si no sé si es que la lleva al revés o que no tiene visera pero si parece que sí que la lleva como al revés pero tiene cuatro de as de diferentes regiones la de red y luego tiene esa la rosa que no sé cuál es ya la buscaré y tal si eso se pone luego en plan de cuando estamos diciendo esto se ha cambiado de gorra para esta generación pero no sé la primera la segunda generación la tercera cuarta y la de red y la verdad es que no sé cuál es vamos a mimar a nuestro pikachu porque es el puto pikachu y tiene que ser nuestro símbolo y ya está no lo veo mal o sea es la cuando hablas de si pero cuando hablas de pokémon el buque insignia de pokémon por así decirlo al pikachu entonces ¿qué pokémon hay que ponerle mierdecita? a pikachu que es la imagen que es así que no hay otra entonces bueno también no hemos saltado antes que también han metido una forma nueva de golem que está muy chula ah bueno es verdad íbamos a decir la forma de Lola pero no hemos saltado la forma de Lola hemos empezado a hablar de las megavulsiones así en plan rapify para no enrollarnos hasta la hora y media bueno bueno persian lo hemos nombrado ya persian ya lo hemos dicho el Ductria de los bichis que a mí me gusta tío a mí me encanta es muy ridículo es muy ridículo pero es que está guapo tío es muy ridículo pero mola tío y con las pelanas de hecho a mí siempre me ha molado Ductria aunque sea muy simple muy terremoto para todos pero yo quiero intentar buscar una estrategia sobre todo ahí tú por tenerla es que es muy guapo es que no sé tío es muy ridículo pero mola tío dentro de la ridícula es mola y bueno y la evolución de Geodule, Geodule, Gravelet y Golem que un Geodule con pelusilla si tiene el Geodule tiene pelito el otro tiene ceja bueno el Geodule también tiene ceja el Gravelet tiene eso como ceja y el Golem ya directamente tiene un pedazo de barba de la hostia era un colegista si decías que te recordaba Stalin yo no lo dije eso fuiste no yo no fui serio 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 pero sí bueno no sé le da un aire no sé es que tampoco no tengo ahora mismo la imagen y tiene como una especie de imán gigante en la espalda sí que no sabemos si va a ser como una especie de generador o algo así tiene como unas cosas amarillas exactamente por esas cositas amarillas y también porque Gravelet tiene como puntito amarillo yo espero que sea con bien eléctrico con tierra o eléctrico con roca y que no me hagan otro acero roca por el imán porque tío ya raya si yo creo que yo creo que roca eléctrico pegaría porque de hecho hay alguno algún roca eléctrico no recuerdo ahora pues tierra eléctrico si hay pero roca eléctrico no recuerdo ahora si el Stunfish aunque una mierda y es posible que haya más pero no recuerdo ahora mismo voy a mirarlo para confirmarlo tampoco me quiero expandir demasiado pero no esos son si estos son básicos tiene pinta de que no está el tierra eléctrico que hay Stunfish pero roca eléctrica no hay oye pues mira no estaría mal la verdad si si le daría un toque de estrategia distinto si si tendrías que ver eso eso si sería un Golem que podría haber evolucionado en la electro roca de turno pero bueno no claro por cada intercambio pero tendría que ser un Golem que hubiera intercambiado con un Pokémon eléctrico un Gravelet que hubiera intercambiado con un Pokémon eléctrico y ya tienes al Golem eléctrico con el electrificador de del Electivite también bueno pero por mantener la evolución por intercambio sí claro los intercambios con el electrificador equipado y devolucionas este pero bueno si ya está aquí ya cada uno cada uno con sus los hechos hechos está ya me parece que a mí que no hay vuelta atrás que hubiese estado mejor así como lo hemos dicho o seguro que hay gente con ideas de la hostia de yo que sé espero que metáis más cajas también eh espero que haya más cajas porque estos de las formas tienen que no me ha dicho que sí que habrá cajas yo tengo problemas para meterlos todos como los clasifico por tipos para encontrarlos rápido tengo muchas cajas que están petadas y otros medio vacinos a mí me ha pasado lo mismo cada vez habrá que ponerlo de otra forma de hecho en esta generación por lo visto los de las cajas se podían mandar en misiones para que te buscan piedra y cosas así que eso también está chulo tío no sé por darle movimientos y cosas así estaría entretenido podrías ser tu equipo de mundo misterioso en tu caja es básicamente eso para mandar te pones caja mundo misterioso si estaría entretenido están todo en nosotros PDF y